Bueno, doctor, ¿cómo está? Bien, no hay nada de qué preocuparse. De hecho, de verdad no veo que haya alguna urgencia con ella. Incluso se recuperará antes de lo esperado. ¿Qué quiere decir con eso? De verdad no parece enferma. Al contrario, parece estar muy saludable, pero debe permanecer en reposo solamente para estar seguros. ¿Solo reposo? Así es. Entonces cuidaremos muy bien de ella. Estará bien, gracias. Ceref lo acompañará. Muchas gracias por su visita. Cuando guste. Por favor, señora. Adelante. ¿Qué sucede, señor Fikri? ¿Por qué me mira de esa forma? No, por nada. ¿Cómo estás, señora Zafille? Muy bien, muchas gracias. Me sorprende. Está más saludable que nunca, gracias a Dios. Eso espero. Sin duda es la mujer más fuerte que he conocido en mi vida. Gracias. Yo me pregunto, ¿estás haciendo esto para que los muchachos recuperen la felicidad? Me refiero a que eres capaz de hacer esto simplemente para romperles el corazón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?